Atel Televisión, Frenos y Azúcar, las canchitas donde la estrella eres tú, distribuciones JBL, cosméticos, juguetería y artículos para el hogar, QCAT, vístete de valor, presenta Hola que tal amigos, un verdadero gusto estar una vez más con ustedes aquí en este espacio deportivo exclusivo para el fútbol venezolano, edición fútbol y hoy en compañía de unos grandes amigos como siempre Carlos Borges y Andreina Pacheco, primero hola la niña, ¿cómo está Andreina? Un poco triste, debo confesarlo, un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Atel Televisión Ya sé por qué Dos cosas, una, no hubo transmisión televisiva a nivel nacional, además no había fútbol en el Pacheco entonces fue un fin de semana bastante aburrido sin fútbol nacional, solo Twitter y bueno, transmisiones radiales gracias a la gente que lo hace posible y otra, la violencia de nuevo en nuestros estadios creo que es triste tener que volver a hablar de este tema, pero hay que hacerlo de nuevo hasta que la gente entienda que no es el camino, no es el camino correcto, que no es justo tener que correr a la gente del estadio porque si nosotros queremos que hayan 45 mil personas en cada estadio del fútbol nacional esa no es la técnica que debemos utilizar Sí, bien lamentable esto y vamos a andar acerca de ese tema también más adelante pero Carlos, fin de semana de fútbol un poco clandestino, ¿no? Sí, interesante lo que ocurrió en nuestro fútbol, un saludo para ti, para Andreina por supuesto y para todos los que nos sintonizan a través de Teleamericana de Televisión el tema principal, bueno, lamentablemente como lo dice Andreina, creo que es los hechos negativos capítulos para olvidar por un momento pero que nos hacen reflexionar he pensado un poco cuando vea las estadísticas de asistencia el estadio Agustín Tobar La Carolina en Barinas, no más de 2.500 personas estuvieron allí presentes imagínense ustedes que ese estadio hubiese estado a su capacidad total, ¿no? unas 20.000, 25.000 personas Una catástrofe Sí, hubiese sido, estuviésemos lamentando verdaderamente lo que pudiesen haber sido pérdidas humanas y eso sí sería una tragedia total pero no debemos llegar a eso todavía hay unos cuantos avisos, creo que prácticamente todos los fines de semana de este torneo y por lo menos la mitad de los fines de semana del torneo pasado nos dieron indicios de que esto puede estar ocurriendo en un futuro esperemos que puedan tomarse las medidas necesarias y sobre todo comenzando por nosotros mismos los que vamos al estadio Claro, y además un llamado de atención en una semana o quizás estas últimas semanas que han sido totalmente negras para el fútbol por lo que está pasando por ejemplo lo que pasó en Egipto Sí que en realidad es muy lamentable creo que esto no tiene nada que ver con el fútbol el fútbol es otra cosa hay gente que intenta dañar y que utiliza el fútbol para drenar otro tipo de sentimientos pero esto no tiene nada que ver con el deporte más lindo de todos Así es, y bueno como ustedes lo ven que nuestra producción nos lo indica pues realmente fue el club deportivo Lara pues aplastante una vez más ya más de 20 partidos, 20 jornadas invicto específicamente 22 jornadas que ya el club deportivo Lara pues impone su superioridad como decimos ya no tenemos cuál calificativo darle le decimos la máquina, el tractor, la aplanadora realmente un grupo que viene trabajando muy bien ya habían ciertos roces en el torneo de apertura entre Zamora y Lara recordemos que pues había sido obviamente primero en el estadio en el caudal de Barquisimeto y allí también hubo hechos de violencia nosotros desde aquí lo que queremos es enviarle un mensaje a esa afición que le pedimos que respete a todas aquellas personas que van al estadio a disfrutar del fútbol el fútbol es una fiesta que se debe vivir en sana paz, en tranquilidad, es un evento deportivo y para nada debe convertirse en un campo de batalla ninguna cosa justifica dentro del fútbol ningún resultado, ningún evento justifica la violencia dentro del estadio Sí, no solamente en el fútbol, en cualquier deporte verdaderamente, creemos que esto por supuesto es completamente negativo debemos señalarlo, como dice Edgar todas las semanas no quisiéramos señalarlo más eso sería el momento que no ocurra más, pero bueno, mientras siga pasando señores, también tenemos que decirles bueno que en el caso de Lara específicamente que era lo que estábamos conversando Eduardo Zaragoza evidentemente tiene un equipo que da para muchas cosas si no está Rafael Castelín, bueno está Samir Baloyes o si no está Luis Martínez también que le marcaron o si no está Ocanto también y bueno, lo que venimos diciendo, es un equipo polivalente que sabe reaccionar, sabe jugar a varias cosas sin embargo, yo creo que ya Eduardo Zaragoza tiene muy claro el esquema con el que está jugando se adueñó de la punta, ahora a ver cuánto en realidad suelta ese primer lugar que no soltó en el torneo de apertura ahora yo lo veo bastante difícil Zamora quiso hacerle la pelea sabemos que es un equipo también que va a pelear Libertadores que debe estar también con su mente puesta en lo que va a ser ese partido de entre semana contra Boca Juniors, sin embargo lo del club deportivo de Olare Eduardo Zaragoza yo creo que ya es repetitivo Sí, 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 bueno y estar un termómetro para el Zamora también preocupa ahora, no es digamos absoluto evaluar que si Zamora perdió ante el ar no vaya a ser una buena Copa Libertadores, pero yo creo que este era un rival importante como para medir cuál es el nivel que presenta el equipo dirigido por Oscar Por cierto, despertó el mágico González, supuestamente fue un golazo No solamente que serviría para medir sino que también, no este encuentro sino también el periódico que fue contra el Zule le ganaron, pudieron solamente concretarle un gol al conjunto petrolero y no menospreciamos al conjunto del Zule pero por supuesto que es un equipo que si va a Copa Libertadores debería estar siendo una planadora con el resto de los equipos Se nos termina el primer segmento pero rapidito hablamos de la victoria del Aragua Fútbol Club sobre el deportivo Táchira ya, bueno, el Táchira viene arrastrando resultados bastante negativos una situación, un panorama bastante complicado ya lo hemos dicho aquí y Aragua, que de la mano de Alexander el pequeño Rondón logra ganar tres puntos en casa y además debuta allí en el Giuseppe Antonelli con una victoria sí, yo creo que fue el jugador de la jornada está bien lo que Valoye además fue el nuevo look claro, sí también, no Valoye quizá le fue muy bien también con su equipo que es líder pero llama mucho la atención este tanto ante su ex equipo muchos creen que ya el pequeño Rondón no marca y de repente llega y hace estas cosas yo creo que una racha negativa eterna para el labio negro ¿qué hay que hacer en el Táchira, Carlos? bueno, impresionante yo creo que pueden estar cerca del camino claro, no vimos el partido y esto por supuesto nos da unas ciertas incertidumbres pero vimos el de que fue contra Monagas que fue durante la semana y sí, fue un partido bastante positivo donde hubo mucho manejo de pelota creo que puede comenzar pero los comienzos no son fáciles digamos así y por allí va el camino pero claro sin ver el encuentro contra Aragua es un poco complicado siempre estar acertando en esto y los comienzos no son fáciles y además arrastrando pues una sombra bastante oscura hacemos entonces nuestra primera pausa y ya continuamos con mucho más de Edición Fútbol Pasión por lo Nuestro ¡Gracias!